...los considerandos de la sentencia de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Hoy se conocieron, nueve horas, puntual, el Tribunal Federal 2 subió al sistema Lexien, como le conté ayer, al sistema informático que se utiliza en el Fuero Judicial Nacional Federal, subió la sentencia, tuvimos toda la posibilidad de acceder. Vamos a hablar de lo que dice el Tribunal, lo que hablaba Eduardo con Pablo Rossi, vamos a hablar del caballo de Troya, de los vínculos promiscuos, de los beneficios legítimos, del total de parapajo en el caso, de la película completa, todos los distintos, considerandos con terminología clara en muchos casos para cualquier lego, que pueda conocer y lo que sucede a partir de ahora, porque por supuesto usted diría, ¿qué pasa a partir de ahora que conoce la sentencia? Le vamos a explicar cuáles son los próximos pasos procesales que va a tener la causa esta conocida como vialidad o obra pública. Segundo punto, otro tema que venimos tratando hace mucho tiempo en el noticiero, y son esas cosas que se discuten en Argentina, perdiendo el tiempo y sin sentido, porque finalmente el Gobierno Nacional, a través de la ACMAC, la ex-RENAR, para algunos que todavía decimos la vieja denominación, con Natalia Loisou al frente, ¿sabe qué pasó? Resolvió autorizar la pistola a Taser. Parece daría mando una noticia de perorullo, pero bueno, es lo que pasó. Toda una burocracia, y lo hacen no porque tengan quizá la vocación, sino porque hay una causa judicial en el foro contencioso con Walter Correa como juez, que los intimó a que resuelvan esta situación. Bueno, Dios mediante en un tiempo la policía de la ciudad, después de una capacitación, etc., podrá contar en determinados ámbitos con las famosas pistolas electrónicas Taser. Tercer punto, usted recordará seguramente en el año 2018, caso Pablo Moyano, pedido de detención, un juez que pide licencia, Julio Contegrán lo denuncia, bueno, hoy destituyeron al juez de Avellaneda, un viejo juez del fuero, Luis Carzoglio. Pero no es justamente por no haber ordenado la detención de Pablo Moyano, como se intentó argumentar, sino que el jury de enjuiciamiento por unanimidad presidió por Ilda Cogan, la presidenta de la Suprema Corte, lo hizo por maltrato psíquico y físico a los empleados. Después, por supuesto, debía emplear. Y por último, vamos a hablar de otra causa que también venimos trabajando hace muchos años tratando en este noticiero, que es el famoso Madoff argentino, Enrique Blasquey, el dueño de Howe Fans. Usted recordará cuando vino acá las hermanas William, cuando vino Roger Federer, etcétera, etcétera, los equipos de Polo. Bueno, hoy fue condenado a ocho años de prisión. Después vamos a contar, porque también tiene una multa, también tiene un decomiso como la causa de viabilidad. Después, por supuesto, vamos a ampliar respecto. Bueno, Guadalupe, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes a todos. Bueno, día cargadísimo, obviamente, de información. ¿Por qué? Por un lado, les vamos a estar contando cómo recibió Cristina Kirchner los fundamentos del fallo que la condenó a seis años de prisión, cómo lo recibió el kirchnerismo y también cómo salió el gobierno a tratar este tema que la pone en una situación incómoda al presidente y cómo la portavoz del gobierno salió a intentar eludir, por lo menos, la palabra proscripción. dio así toda una vuelta, para no decir proscripción, pero tratar de congraciarse, obviamente, con el kirchnerismo. Vamos a estar analizando eso, vamos a estar analizando los dichos de la portavoz en otras áreas, porque la verdad es que no tiene desperdicio, desde que no hay ajuste hasta, bueno, lo que se pueden imaginar. Bueno, el tema de que los presos no tienen teléfonos en las cárceles, bueno, una serie de cosas que no tienen desperdicio. Y también vamos a estar analizando los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en el Congreso tuvo que ir a dar explicaciones sobre el plan Rosario, así lo llama, aunque, obviamente, había puesto sus condiciones y les vamos a estar contando en un ratito, y, obviamente, el cruce con la oposición. Bueno, muy bien, ¿me pones lo que te acabo de mandar, que es la página oficial del Centro Cultural Kirchner? Tengo...